hola muy buenas a todos y bienvenidos a vuestro canal hoy vamos con la lección 316 del libro de ejercicios de un curso de milagros pero antes de leeros el enunciado os recuerdo que tenéis que escuchar el texto que os aparece aquí arriba en la pantalla en una tarjetita que en el que nos explica que es el juicio final y la lección de hoy el enunciado dice todos los regalos que les hago a mis hermanos me pertenecen daos cuenta que el anterior decía todos los hermanos que mis hermanos todos los regalos que mis hermanos hacen me pertenecen pues ahora es el contrario todos los regalos que les hago a mis hermanos me pertenecen así que vamos a ello ya del mismo modo en que cada uno de los regalos que mis hermanos me hacen me pertenecen asimismo cada regalo que yo hago me pertenece también cada uno de ellos permite que un error pasado desaparezca sin dejar sombra alguna en la santamente que mi padre ama su gracia se me concede con cada regalo que cualquier hermano haya recibido desde los orígenes del tiempo y más allá del tiempo también mis arcas están llenas y los ángeles vigilan sus puertas abiertas para que ni un solo regalo se pierda y solo se puedan añadir más que lleguen allí donde se encuentran mis tesoros y entren a donde en verdad soy bienvenido y donde estoy en casa rodeado de los dones que dios me ha dado y ahora vamos con la oración padre hoy quiero aceptar tus dones no los reconozco más confío en que tú me los diste me proporcionarás los medios para poder contemplarlos ver su valor y reconocerlos como lo único que deseo hasta aquí la lección de hoy si os gustan mis vídeos pues la ex suscripción y activación de campanita y yo desde aquí como siempre ofreciendo un milagro para todos en nombre de jesús hasta el próximo no no